La Unidad Empresarial de Base Integral Agropecuaria de Niquero, con la misión esencial de producir alimentos para el consumo de la población, está enfrascada en las diferentes labores productivas correspondientes a cada campaña, a pesar de la falta de combustibles e insumos agrícolas. Otras alternativas de la UEB Integral es la puesta en marcha de proyectos de desarrollo local para incentivar las producciones y la aplicación de la ciencia y la innovación. Ya que no tenemos los insumos, lo que estamos buscando es más áreas para compensar el rendimiento que no vamos a tener por el déficit de los insumos que nos faltan. Y hemos ido sembrando áreas que no tenían preparación, ya se están preparando, han caído los primeros aguaceros, y estamos intencionando, junto con todas las acciones con los productores, de buscar alternativas y darle solución al problema de la alimentación, que en estos momentos está compleja. Otras alternativas de la UEB Integral es la puesta en marcha de proyectos de desarrollo local para incentivar las producciones y la aplicación de la ciencia y la innovación. Medios biológicos, los compostos, o sea, materiales, fertilizantes orgánicos que nos pueden ir compensando el déficit de los productos químicos que no tenemos. Tenemos varios proyectos, bueno, pues el proyecto de la frutabomba que ya está en proceso, el proyecto del plátano extradenso, las aves, los conejos, ahora estamos en un proyecto de concreción de una mini industria. La UEB cuenta con más de 4.000 hectáreas destinadas a la siembra y cosecha de cultivos de viandas, hortalizas, granos y frutales. A raíz del alto valor de las semillas que tenemos en la provincia, bueno, estamos buscando alternativas de crear nuestras propias semillas. En estos momentos tenemos frijoles bastante, tenemos que empezar a cosechar en los próximos días maíz. La siembra de productos agrícolas de ciclo corto es una de las alternativas para contrarrestar la escasez de alimentos provenientes del surco en estos meses del año, situación que no encuentra una respuesta que satisfaga las necesidades de la población en este sentido. Intencionamos el ciclo corto, o sea, nosotros en estos tiempos estamos, bueno, estamos consumiendo boniato, calabaza, frijol caupí, maíz, o sea, hemos diversificado estos ciclos cortos para que nos den alimento en muy poco tiempo a la población y eso es lo que estamos haciendo y ya se están viendo las primeras cosechas de estas variedades de cultivos. La falta de recursos, combustibles, el estado de deterioro avanzado de la maquinaria agrícola y la no entrada de los paquetes tecnológicos, además de la sequía, son dificultades reales que afectan las producciones agropecuarias y que persistirán con el tiempo. Por eso, en el territorio hay que prestar mayor atención al sistema de la agricultura para seguir impulsando la producción de alimentos para el consumo social, sobre todo en los momentos actuales ante la escasez de alimentos, porque no bastan los esfuerzos si no hay resultados. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión. Música Música Música